Querida Jaberot, querido Jaberín, ya estamos en el mes de abril y en el mes de junio, en un rato, habrá elecciones primarias para candidatos de alcalde en Estados Unidos. Una de las ciudades donde hay mayor presencia judía es Nueva York. En Nueva York son 1.200.000 judíos, eso sin contar los suburbios que ya son Jersey o que están por el otro lado. En la ciudad de los 5, en los 5 barrios de Nueva York, 1.200.000 judíos, que constituyen el 13% del electorado. Por lo tanto, es una cifra interesante. Los alcaldes, los candidatos a la alcaldía, están realmente buscando el voto judío. Es un voto numéricamente importante. Y para eso van exponiendo ideas que tienen que ver sobre decisiones desde la alcaldía para las comunidades judías en Nueva York. Todos los candidatos hacen referencia a temática judía en su campaña. No solamente cuando van a hablarle al conglomerado judío, sino está en su plataforma. Pero hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta que Nueva York sufrió muchísimo por la pandemia porque una de las grandes entradas como ciudad es el turismo, que se vio reducido a una mínima expresión. El primer candidato republicano observa que hay una subida en actos antisemitas en la ciudad de Nueva York debido a la pandemia por diversas razones. Y él dice que existe una oficina dentro de la policía que se llama The Hate Crime Unit. Y una de sus proposiciones es que hay que darle muchísimos más recursos a esa oficina por ese crecimiento del odio, de crímenes de odio basados o en religión o en raya. Entonces, eso es lo que él está proponiendo. El candidato principal de los demócratas, yo no quiero hacer propaganda acá, simplemente contando, culpa al gobierno actual de no haber manejado en la pandemia correctamente la relación con los ultra religiosos. Que con los haredín que dejaron sus yeshivot abiertas, que seguían haciendo entierros masivos y reuniones masivas, el candidato demócrata dice que si se hubiese dialogado con los líderes del mundo haredí ultra religioso, se hubiese logrado mucho más que simplemente imponiendo reglas, o por decreto, o con multas, etc. Entonces, propone si toma, es una mujer, si toma su posición, va a entrar a un diálogo sincero y abierto con el mundo haredí. Donde hay una diferencia entre candidatos, un tema muy interesante, hay diferencia, es en el tema si el Estado, la alcaldía en este caso, debe intervenir a que las yeshivot, que son numerosas del mundo ultra religioso, enseñen más materias básicas generales, como ser matemáticas, sociales y ciencias. Algunos de los candidatos dicen, no, uno que es un ex sacerdote jesuita, dice, no, cada colegio, cada comunidad decidirá cuánto le enseña de estas materias, que el Estado no tiene por qué interferir en el currículum de los colegios. Ese es uno. El otro candidato dice, no, ¿cómo va a ser eso? Tenemos que empezar a influenciar, ¿cómo puede ser que un número tan grande de estudiantes esté totalmente desnivelado con respecto a la población general en esta materia? No podemos permitir que una ciudad como Nueva York tenga un número tan importante de gente, que no sepa matemáticas, que no sepa sociales, que no sepa el idioma correcto, el inglés. Entonces, que sí tenemos que intervenir. Entonces, los candidatos que están a favor de intervenir, lógicamente están apelando a ese número importante de personas no ultra-religiosas. Y el otro que dice que tiene que mantener la independencia, va a tratar de conseguir el voto Jaredi. Pero cada uno está tratando de tomar parte del electorado. Interesantemente, sacaron un estudio de las Dishibot, ahora no solamente, en total, de todas las Dishibot que hay en New York City, 50% no cumplen con el pensum básico de estas materias. Es decir, que están en desventaja a los estudiantes generales de las public schools, etc., en esas materias. 50%. Otro tema que es discusión entre los candidatos. ¿Qué pasa si el Estado de New York, o la ciudad de New York, debe seguir haciendo negocios con compañías que abiertamente apoyan BDS? Es decir, si una compañía no le compra o no le vende a Israel, si eso es razón para que New York no haga negocio con esa compañía. La mayoría de los candidatos dicen que no podemos hacer negocio con gente que es BDS. Un candidato dice que sí, porque eso no es la libertad que debe tener cada ciudad para conseguir el mejor precio, mejor batería prima, etc., para algo. Y si esa compañía está en BDS, ese es otro capítulo. Pero, en total, vemos que el tema judío es un tema en las elecciones de New York City, teniendo candidatos para acá y para allá. Interesante observar, veamos cómo se desarrolla el tema. Deseándoles a todos Shabbat Shalom, Chag Sameach y feliz terminación de Pesach el domingo en la noche.